En el diario de nuestro medio asociado, diario La Tercera, aparece este detalle, a ver si en los próximos minutos también revisamos el mapa que aparece. El bosque, comuna del bosque, La Pintana, Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, ahí está el detalle en su pantalla. Muy poca parte, la parte inferior podríamos decir, si lo tomamos como referencia desde el centro de Vitacura, sector poniente de Las Condes, sector poniente de La Reina. Esos son algunos sectores, sector este, o oriente de Ñuñoa, nororiente de Ñuñoa, y Providencia en su área oriente y también sur-norte, Providencia, la verdad es que es gran parte de la Comunicía. Y hasta la medianoche entonces, Rafa. Hasta la medianoche, sí, eso es lo que se ha anunciado por ahora. Bastante inconveniente, la verdad. Es muy, muy complejo. Ahora, esto, Aguas Andinas lo informó, se debe a que cerca del 70% de la capacidad de entrega de agua potable se había mermado por esta agua turbia. Por tanto, están ocupando otras plantas que no son de aguas andinas. Y eso es lo que está abasteciendo por el momento a la región metropolitana. Es bien compleja la situación, pero se ha hecho para evitar algún problema mayor. Y esa es la información que se ha entregado por parte de Aguas Andinas. Así que usted tenga mucho ojo con la calidad del agua. Lo decía Paola, por ejemplo, para los menores de edad, si tiene que darle leche, papa, mamadera. O juguito, a veces hay gente que les da juguito en polvo, mezclarlo esta vez, no con agua de la llave, que es lo que uno podría hacer habitualmente. Incluso con niños de 3, 4 años ya, que a uno ya no les hierve el agua en general. Sí, con agua hervida entonces para poder tener la posibilidad de evitar algún tipo de inconveniente. Este plano específicamente del sector de Providencia, que agarra gran parte de la Comuna de Providencia, la Reina, la esconde. Sí, son cuatro sectores, Germán. Este es el primer sector que veíamos ahí, San José de Maipú. Recordemos por los rodados provocados por la lluvia este lunes. Ese es el motivo. Plan de emergencia que afectará a las comunas de Pedro y Reserva, lo adelantamos. La Pintana, el Bosque, Puente Alto, la Florida, San Ramón, la Cisterna, Providencia, Vitacura, la Reina, Ñuñoa y las Cortes. Ahí está alguno de los sectores principalmente afectados. Este abastecimiento alternativo va a ser coordinado con los departamentos de emergencia, los municipios afectados, así que vamos a esperar que haya mucho cambio en el Jive por parte de las comunas, que sin duda va a ser la forma en que van a tratar de suplir la falta de agua. Y comprar quizás botellitas de agua, por ejemplo, para las personas que trabajan, pensamos en Providencia, está lleno de oficinas, gran parte, por lo tanto el suministro de agua puede que no esté, entonces quizás llevar agua, comprar unas botellitas, algo de sus casas, si en su casa tiene agua y no tiene problema y trabaja en Providencia, quizás llevar unas botellas no sería algo más no para recalcar. Los restaurantes en Providencia no pueden trabajar, no pueden abrir sin agua potable, así que ahí va a haber un tema también a la hora de almuerzo. Me preguntaban ayer si tiene una prohibición, siempre cuando hay corte no se puede abrir por un tema sanitario al público o los restaurantes, así que va a ser un día complicado. A llevar alguna lonchera desde la cama entonces. Sí, es verdad. Estar el día sin almorzar. O programarse para ir a alguna comuna aledaña. Claro, pero mucha gente almuerza tan apurada que no alcanza. Es verdad, hay que ir viendo entonces qué va a ocurrir durante esta jornada, pero muchísima atención, esto digamos que es por fuerza mayor, usted ha estado informado otra vez en el Chile de estos inconvenientes en la precordillera y tiene como fin finalmente evitar que haya algún tipo de inconveniente mayor que puede ser sin duda perjudicial.